La interna llegó demasiado lejos, tanto que se convirtió en una trampa. El daño de un misil teledirigido de Cristina Kirchner contra Alberto Fernández terminó desparramando sus esquirlas para todos lados y para ella también. Puede leerse que la vicepresidenta logró sus fines de eyectar a Matías Culfas del gobierno, dejando al presidente aún más cercado y obligado a sobreactuar lealtad máxima como primer reflejo de un terror que no sabemos bien a qué responde, pero que es grande. Pero también podemos leerlo de otra manera. El drama de poder descarnado que se desenvolvió ante los ojos de los argentinos puede verse como una inédita confesión. Una confesión que no tiene antecedentes y no es solamente la confesión de uno y no es solamente una confesión en off. En el acto por los 100 años de YPF, que era escenario del reencuentro de la fórmula presidencial luego de tres meses, la señora Kirchner dijo algo que no dimensionó en su magnitud. Ella, ¿eh? Ella lo dijo. Ella que calcula a la perfección, sobre todo para proteger sus posiciones como sea, aunque eso dañe a su propio gobierno, dejó traslucir, con términos sugestivos y que emanaban sospechas, relaciones al menos indebidas o demasiado amigables entre el presidente y la empresa más importante del país. Pero no solo eso. Pedirle que la chapa laminada que hacen en Brasil, la traigan acá, con línea de producción para hacerla acá. Muchachos, no podemos seguirle dando 200 millones de dólares para que se paguen ustedes mismos. El balance, Alberto, del 2021, les triplicó lo del 2020. Y es una industria muy importante, Alberto, porque es una industria que es insumo difundido para toda la economía. Si los preferimos por ahí a compradores extranjeros, pidamos que entonces esa línea de producción para los cambios sin costura de gasoductos, la traigan acá al argentino. Cristina dijo, si los preferimos. ¿Escucharon bien? Cristina dijo, si los preferimos. En las licitaciones no se prefiere a nadie, ¿verdad? En las licitaciones alguien gana. Si los preferimos, admite Cristina, remarcando que Alberto, a quien nombra dos veces en esta parte de la locución, sabe de qué le habla. En las licitaciones, insisto, no se prefiere a nadie. Alguien gana. ¿No pensó en ese momento la vicepresidenta que, si ella evidenciaba conocer algo más que no denunció, no solo perjudicaba a su presidente puesto a dedo? Ahí mismo, delante de todos, empezaban a tirarse con un gasoducto por la cabeza. En torno de este tema es que Cristina Kirchner luego, segundos después le pedía a Alberto Fernández que usara la lapicera. Entonces tenemos que, yo siempre le digo, te dije la otra vez cuando hice un documento que vos tenías la lapicera, yo lo que te pido es que la uses. La uses con los que tienen que darle cosas al país. Hay que usarla, que no significa, que no significa ni pelearse, ni nada, pero significa que es necesario y que la sociedad sepa además el esfuerzo que tenemos que hacer y que tienen que hacer, porque les ha dado mucho la Argentina a muchísima gente, o no a tanta, en realidad, no a tanta. Alberto Fernández había preparado un discurso, pero no lo leyó. Algunos se preguntan si realmente jugó algún efecto lo que dijo Cristina. El primer efecto fue que el presidente no leyó su discurso. Y casi al final de su improvisada locución, él sí le puso nombre a la empresa de la que ella hablaba y le contestó. Y tiene razón también Cristina. En la charla que tuve el otro día con el presidente de Techín para hablar sin el feminismo, le planteé mi preocupación por que ellos hagan su aporte en ese proyecto. Ahí está. Lo dijeron todos ellos, ¿eh? Pocos ven hasta el final los actos, pero quien siga el video donde están estas declaraciones, estos discursos, va a observar que ni siquiera se dieron un beso o un abrazo y que un gesto despectivo de despedida por parte de ella coronó la esgrima oculta en la que se habían batido. Nadie podía imaginar lo que venía después. Pregunta. ¿Qué punto sensible había tocado Cristina Kirchner para que el ministro de producción, Matías Kulfas, acusara de corrupción abiertamente a la gente de la cámpora que responde a ella y hablara de una licitación a medida de Techint? Dicen que a Cristina le molestó que usara un off de récord. Pero atención, porque primero, Matías Kulfas lo había anticipado en on, en una radio. Y ahora el tema este que planteó también la vicepresidenta de que traiga a Techint la producción de chapa laminada que están haciendo en Brasil y que dice que son 200 millones de dólares que Argentina le manda a Techint a su filial en Brasil y está saliendo los dólares a Argentina y pidió la posibilidad de que se instale acá la planta. Le vuelvo a decir, a ver, la empresa que le cita es IASA, que es aparte una empresa que está conducida por gente que tiene una relación muy cercana con la vicepresidenta. Entonces, ahí están establecidas las condiciones. Entonces, yo estoy de acuerdo. A ver, a decir en caros, uno de los días hicimos el anuncio importantísimo de que Argentina vuelva a producir chapa naval. Esa chapa perfectamente se puede utilizar para ser gasoductos. O sea que tiene que ver justamente con la manera en que se establece la licitación y se desarrolla la obra. Entonces, no fue en off. Lo dijo en on. Lo dijo en on. No fue en off. Lo curioso es que Cristina Kirchner, estamos viendo, Kulfas no solo señaló en off. Voy a repetir como lo dijo. A la gente muy cercana de Cristina por la licitación a medida. También lo dijo en on. Lo grave de su acusación fue que si eso hubiera sido así, implicando un hecho de corrupción, él debería haberlo denunciado. Pero acá hay algo más curioso. Fíjense, lo curioso es que Cristina Kirchner y Matías Kulfas estuvieron de acuerdo. porque ambos coincidieron en que se había cerrado con o preferencias, porque la que dijo preferimos fue Cristina, o a medida una licitación. Algo gravísimo, concretamente, que puede configurar un delito, manifiesto y confeso. Solo en una cosa difirieron Cristina y Kulfas, y es en quien es el responsable. Porque uno acusó al otro, en definitiva. Pero que siendo el mismo gobierno de última, terminarían siendo cómplices, sea cual fuere la verdad. Por eso tronó el descarmiento. Porque todos habían ido demasiado lejos. ¿Ustedes se acuerdan lo que dijo días atrás el presidente de la nación? Habló de los ladrones de guante blanco. Yo estoy esperando que alguna vez la justicia llame a esos ladrones de guante blanco a rendir cuenta de lo que han hecho. Estoy esperando que alguna vez un juez llame a esos ladrones de guante blanco y les pida explicaciones por la deuda que tomaron en nombre de la Argentina. Y ahora, ¿dónde están los ladrones? El insólito manto de sospecha que echaron ellos mismos sobre sí mismos no tiene antecedentes. Yo nunca lo vi. Si fue torpeza, furia descontrolada o simplemente estas prácticas son tan frecuentes que en el fragor de la interna olvidan que son delictivas y las dejan en evidencia. No se sabe. Sí está claro que el presidente avizoró consecuencias aterradoras a tal punto que echó o le aceptó la renuncia sin titubeos al hombre quizás más fiel genéticamente a su historia como inesperado candidato a presidente el que incluso no había rendido las pretensiones de reelección para Alberto Fernández. Pero el drama, amigos míos, sigue en desarrollo. Como cuando se ofende la ira divina y los temerosos empiezan a ofrecer sacrificios a los dioses ahora el presidente se apura a presentar un proyecto con nuevos impuestos el de la renta inesperada junto al ministro de Economía Martín Guzmán cuya cabeza también pidió abiertamente el cristinismo. ¿Sigue, Guzmán? Hay cosas que solo ellos saben sobre los intereses que se esconden en un negocio que según palabras de Cristina Fernández el viernes pasado podría reportarle al país 33.000 millones de dólares de divisas anuales procedentes de las exportaciones de vaca muerta. Pero las sospechas que quedaron en la mesa son suficientes para que la oposición como ustedes escucharon haya pedido mucho más que una comisión de seguimiento haya hecho una denuncia para que se investigue la licitación del gasoducto. Y la denuncia es contra el funcionario de la Cámpora a cargo del tema el que según Culfas responde a Cristina. No fue una Cámara Oculta no fue la investigación de un periodista no fue un inesperado cuaderno no fue una denuncia anónima se denunciaron entre ellos por corrupción delante de todos los argentinos. A confesión de parte relevo de pruebas no se sabe si el gasoducto Néstor Kirchner obra insigne de este gobierno se terminará el año que viene o alguna vez pero las tuberías aún en proyecto dejan oír oscuros rumores que hoy hacen temblar al gobierno algo huele mal en Argentina.